...entrar camionera nueva y tengo un pase para la burbuja, para una taquiza, para dos personas, un pase para los baños Valladolid con tres servicios y un pase para una taquiza precisamente con Manuel, le dicen al rey del buche y por algo será. Y quisiera aprovechando darle las gracias a Lupita de la panadería Las Carroquitas, porque les mandó a los muchachos camarólogos, les mandó una buena bolsa de pan. Los muchachos también le están dando las gracias Lupita. Ya están comiéndose los Lupita ahí, pero dijeron los de allá del camión arriba que también ellos de vez en cuando quieren algo de panecito. Lo que pasa es que aquí les dijeron que uno y agarraron tres cada uno, entonces quedaron de allá del camión. Muy buen pan ahí en Las Carroquitas frente a Cristo Rey. Un saludo a Iván Mota Velasco, le estoy platicando con él hoy en la mañana, a su familia también. La respuesta es, quien manda a quitar la barda de lo que es hoy la biblioteca pública universitaria, fue el general Germán Manuel González para formar el jardín que allí existe en 1867. Él fue quien la quitó. Bien, se quedará el 320-01-87 hoy y mañana en la mañana para sus reservaciones. Nos quedan 12 lugares aproximadamente. Ojalá y vayan, se van a impactar de lo que van a ver. Y, pues si Dios quiere, hoy en noche continuamos con este festivo de esos recuerdos, don Ángel. Buenas noches, doctor. Yo les recomiendo bien, les recomiendo esta cena en el merendero precisamente. Buenas noches, señor Guillermo, dame. Me voy a ausentar de aquí Tec y pregunto Y tu recuerdo Y tu recuerdo Dentro de mi corazón Y el amor de tus mujeres Que son rosas con querentes Llenos de tierna pasión Adiós, María.